Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a este nuevo video de Escuela Digital. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta página web usando IDGrid. Esta página web es completamente responsive, como ustedes pueden ver por acá. Y la vamos a construir desde cero basándonos en este screenshot que yo tengo por aquí. Yo tengo bastantes screenshots de páginas web que voy recolectando en mi navegación por Internet, por Pinterest. Pinterest es creo el lugar donde más me inspiro para mis proyectos, úsenlo. Y bueno, eso es solamente un screenshot, o sea, yo no tengo el PSD, ni tengo el template con el código. No puedo bajarme el código CSS en el HTML, tampoco puedo exportar los assets. Entonces lo que yo he hecho es crear algunas imágenes, preparar algunas imágenes que van a reemplazar a las imágenes de este screenshot. Para la imagen principal, el banner, estoy usando una fotografía mía, porque también me dedico a la fotografía. Porque no he encontrado una imagen similar a esta en Internet. Y aparte podía copiar esta, pero no se ve tan bien estar copiando y pegando, ¿no? Eso a algunas personas no les gustaría y no quiero estar jugando con mi reputación en que estoy copiando y pegando. Así que nada, vamos al grano, vamos a empezar. Tengo una carpeta con mis assets, con mis imágenes que voy a usar en el proyecto. Y nada, vamos al grano. Vamos a comenzar. Yo ya hice la web, ya hice mi tarea. Entonces vamos a volver a hacerla desde cero. No voy a copiar y pegar código, no voy a tener código comentado para luego descomentarlo, porque esa es una tontería. La idea del video es que se aprenda. Bueno, aquí estoy en el repositorio de EDGrid en GitHub. Tú entra a Google y pon EDGrid y el primer resultado te va a salir el repositorio. Vamos acá, lo descargamos. Se descarga, debe estar en la carpeta descargas. Perfecto, aquí está. Vamos a extraerlo. Perfecto, y aquí tengo varias cosas. Tengo EDGrid con SAS, tengo EDGrid con CSS, tengo los Sublime Snippets. Y tengo el proyecto. Yo voy a usar el proyecto. ¿Qué es el proyecto? Una carpeta con toda la estructura de carpetas y de archivos, incluyendo un JS, que me va a ayudar a trabajar mucho más rápido. Entonces eso voy a usar yo, el proyecto. Voy a copiar el proyecto. Esto lo voy a pegar por acá y lo voy a renombrar. Le voy a poner HerDoctor, que es el nombre de esta web en la que nos estamos basando. No la estamos copiando, estamos aprendiendo a maquetar una web. Solamente es aprendizaje. Listo, acá tengo mis imágenes, acá tengo el tema. Y creo que con eso ya podemos empezar. Vamos a pre-press y vamos a añadir esta carpeta en escritorio. El doctor. Perfecto. Veamos que compile bien. Sí, listo. Ahora vamos a abrir Sublime. Y de aquí en adelante, bueno, esto es lo que he estado haciendo en la mañana, pero no lo vamos a tocar. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a abrir la carpeta. Listo, esto ya está limpio, 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 limpio. Y por aquí. A ver, vamos a compilar. Jade ya compiló. Y vamos a lanzar el Live Preview. Acá está. Lo voy a lanzar en Firefox, porque me gusta Firefox. Ahí está, perfecto. Está en blanco porque no hay nada, pues obviamente, ¿no? Vamos a poner la vista en móvil. Ahora, vamos a hacer algo que se llama Mobile First. Mobile First significa comenzar a diseñar desde móvil. Yo he diseñado, he hecho diseños Desktop First, que es empezar en Desktop y luego ir bajando. Y realmente es un dolor de cabeza. Es horrible, es la peor práctica que puedes tener. Porque en vez de sumar, quitas cosas. Y tienes que estar cuidando que no haya conflictos. Es mejor dejarlo bonito en el tamaño más pequeño en el móvil. Y luego subiendo, subiendo, subiendo en cada Viewport. Y cuando vas subiendo en los Breakpoints, simplemente es cambiar cosas muy pequeñas. Es muy sencillo si usas este enfoque y lo vamos a ver hoy día. Entonces acá lo tengo en 360 por 640. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a ver si todo está bien. Vamos a poner como título HairDoctor. Guardo. A ver, vamos a cerrar estas cosas de acá. Sí, se ve el título por acá. Así que sí, está corriendo Live Preview. Por si acaso voy a lanzar acá mi inspector de Firefox. Por si acaso, por si lo necesito. Voy a reducir esto. Ya. Perfecto. Ahora sí podemos empezar a trabajar. Vamos a tener acá la imagen. Acá. Bien. Lo primero que debemos plantearnos es cómo vamos a estructurar. A ver. Yo lo que he estructurado, ya he pensado esto previamente. No voy a ponerme a pensar en el video. Es que todo esto se va a encerrar dentro de un header. El logo, el menú y el banner se van a encerrar en un header. Luego esto va a ser un section de servicios. Esto va a ser un section de clientes. Esto va a ser un section de noticias. Y esto obviamente va a ser el footer. Entonces, esa va a ser nuestra organización principal. Header. Con el ID header. Un section con el ID servicios. Le pongo el ID porque son clases de layout. O sea, son bloques que no se van a repetir. Tú puedes poner clases. Yo en lo particular prefiero usar IDs porque me indican que son bloques que no se van a repetir en ninguna parte. Clientes, noticias. A ver. Section. Clientes. Section. Oye. Section. Noticias. Y footer. Footer con el ID footer también. Footer. Perfecto. Vamos a poner esto por acá. Ya. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ir viendo. Vamos a mover esto aquí. Esto por aquí. Perfecto. Ya. Vamos a ir pensando. Tenemos el header. En el header voy a tener tres elementos. El logo, el menú y abajo el banner. Entonces vamos a tener dos grupos. Recuerden que cada grupo es una separación horizontal a todo lo largo. Y cada grupo debe tener por lo menos una caja. Entonces. Abajo grupo. Caja. ¿Sí? Y acá va a ir el banner. En el segundo. ¿Sí? En el primero debo tener dos cajas. Una caja para el logo. Vamos a ponerle caja. Y otra caja para el menú. Ahí va a ir un ul.menu. ¿Sí? Y luego los. Los ítems del menú. Menú. Ítems. Perfecto. Y acá va a ir el logo. El logo. Se puede hacer con texto. Así que lo vamos a hacer con texto. Vamos a poner un h2. Punto logo. ¿Qué va a decir? Here. Ahora para darle el otro color a doctor. Vamos a meterle un spam. Pero dentro del h2. Y por debajo vamos a poner un. Un p. Que es el subtitle. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A permanent. Un puntito para poder escribir debajo. Oh, 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 oh. A permanent. Hair loss. Solution. Solution para la pérdida de cabello. Perfecto. Entonces ya tenemos esto de aquí. Hair doctor. Y el subtítulo que aparece debajo. Luego tenemos los ítems del menú. Que son. Vamos a ver. Home. Apagoras. Services. Blog. Y contas. Mi vecino ya empezó a hacer ladrar a sus perros. Les pido mil disculpas. Realmente a mí me hacen doler la cabeza esos animales. Ya. Entonces ya tenemos esto. Ahora. Hay una técnica que se llama BEM. BEM son las iniciales de bloque. Elemento. Modificador. Que es una técnica genial para organizar tu CSS. Vamos a empezar a trabajar con BEM. Bloque es cada parte de tu diseño. Y el concepto es que ese bloque pueda moverse en cualquier lugar de la web y seguir funcionando. Lo que pasa es que a veces nosotros hacemos diseño en que algo está amarrado al header o está amarrado al cyber o al footer porque tienes selectores descendientes. Y cuando tú lo mueves del lugar ya no funciona porque estaba amarrado con esos selectores descendientes. Entonces cada bloque es el padre. Cada elemento es cada uno de los elementos que conforman ese bloque. Y un modificador son las variantes de cada elemento. Por ejemplo en hover o por ejemplo si hay un mensaje de alerta o un mensaje de error serían variaciones. Lo van a entender mejor en este proyecto. Entonces miren lo que vamos a hacer aquí es que a todos los li le vamos a poner la clase menú item. Dos guiones bajos porque así es como nos dice BEM. Es la convención. Y a todos los li vamos a poner menú dos guiones bajos link. Tiene sentido. Este es un item de menú y este es un link de menú. Tiene completamente sentido. Perfecto. Entonces ya hemos hecho la primera parte. Vamos a ver. Perfecto. Sí. Está muy bien. Sigamos. Sigamos construyendo. Ahora tenemos el banner. Y el banner tiene una imagen y tiene un copy. El copy es este texto. Y el texto está formado por un título, un subtítulo, una descripción y un botón. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Entonces el banner me va a tener una imagen. ¿Sí? Y esa imagen va a ser la que yo ya preparé en mi carpeta de imágenes. Entonces img banner.jpg. Listo. Debajo del banner hay un copy. Y ese copy va a tener un título. Entonces le voy a poner acá. Copy. Título. O title. Vamos a ponerle copy title. Va a ser un h2 también. Copy title. Y ese va a ser lo que dice acá. Efective. Efective. Un span dentro del h2 para poder hacer este subtítulo. Hair restoration. Restoration. Perfecto. Dentro un copy. Description. Description. Que va a ser un p. Un p con la clase copy description. Y abajo un lorem. Pero va a ser un lorem más pequeño. Word wrap. Ya. Hasta por acá nada más. ¿Sí? Yo le pongo un punto para poder escribir debajo. Otra forma que me dijeron en un video. Y es verdad. Es que tú puedes usar un pipe. Un pipe es la barra vertical. Cualquiera de las dos formas. Y tú puedes escribir debajo. Y por último. Un a. Con la clase copy. Botón. Perfecto. Y ese me va a decir more. More. Y me va a tener un href. A nada. Pero para que funcione el link. Perfecto. Vamos a ver cómo vamos. Ya. Ahí está la imagen. Todavía no está responsive. Ahí está la imagen. No está responsive. Porque no le he metido los estilos. Estoy simplemente creando el HTML ahorita. Perfecto. Pero vamos bien. Vamos bien. Vamos a armar nuestro HTML con calma. Luego. Ya terminamos con la parte superior. Y ahora. Viene el services. Services. Entonces. Lo primero que vamos a hacer acá es como siempre. Grupo caja. Eso lo he dicho hace el cansancio. Grupo caja siempre. Vamos a bajar un poco la identación a dos. Ya. Grupo caja. Y la primera caja va a tener un h2. Section title. Y que va a ser. Services. Estamos acá. Estamos acá. Igual como hemos hecho antes. Un spam. Que funcione como un subtítulo. O no. En este caso si vamos a poner un subtítulo. P. Subtitle. P. Subtitle. Creo que le hemos puesto arriba también. P. Subtitle. No. Para que no se confunda. Vamos a. Vamos a. Este. Meterle el spam. Nada más. Spam. What we offer. To our clients. Eso es lo que dice acá. Perfecto. Entonces. Está dentro del h2. Todo es el título. Todo. Pero para hacer esa separación. Porque hay incluso diferentes tamaños de fuente. Le estoy metiendo un spam. Listo. Luego vienen tres bloquecitos acá. Entonces cada uno va a estar dentro de la caja. Y cada bloque va a ser. Servicio. Ese es un bloque. Un bloque. Usemos. Ven. Entonces. Usando. Ven. La imagen va a ser. Servicio. Imagen. Entonces vamos a leer. IMG. Servicio. Imagen. Si. O si quieres. Vamos a. Hacerlo así. Servicio. IMG. Ya. Perfecto. Y. Vamos a ver. HRF. Igual a. IMG. Check. Punto PNG. Este es un check. Esta es la imagen que yo ya tengo en mi carpeta de imágenes. Aquí está. Check. ¿Ven? Por eso es ese nombre. Luego viene. Un H3. Un H3. Que va a ser un servicio. Title. Dice. Transplantation. 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 ¿Ya? Y por último. Un P. Que va a ser un servicio. Description. Y que va a tener. Un lorem también. No tan largo. Hasta acá nada más. Y esto hay que repetirlo. Dos veces más. Porque son tres. Son tres. ¿Ya ven? Son tres. Entonces. Desde aquí. Lo repetimos. Hay que tener mucho cuidado con la indentación. Eso es lo. La desventaja. Digamos así. De Jade. Si no te equivocas en la indentación. Y metes esto un poquito más adentro. Todo va a salir terrible al compilar. Ya. Solamente voy a cambiar. El segundo. Ya no usa Check. Usa una hojita. ¿Ven acá? Una hoja. Live. Y el tercero usa. Un símbolo de más. Que es Plus. Perfecto. Ya tengo esa sección. Vamos a ver cómo vamos. Ahí está. H3. Transplantation. ¿Qué pasó por acá? No están mis imágenes. Veamos. Veamos. Imagen. Href le he puesto. Pues qué tonto. No es href. Es src. Src. Guardo. Ya. Ahora sí está mi imagen. Tiene. Es blanca. Por eso no se nota. Luego le vamos a poner un fondo y se va a notar. No se preocupen. Listo. Sigamos. Ahora tengo que construir esto de aquí. Esta sección es clientes. Dice. This is the list of our recent clients. Estos son nuestros clientes recientes. Acá hay tres fotos de clientes. Y aquí hay una pequeña descripción. Entonces vámonos al grupo de clientes por acá. Y la misma historia. Grupo. Grupo caja. Eso nunca te olvides. Grupo caja. Listo. Ahora recién ponte a pensar en cómo llenarlo. Lo primero que yo veo es que son cuatro. Entonces van a ser cuatro cajas. No te preocupes ahorita en poner web 20, web 25 porque son cuatro cajas y cada una es 25%. No es el momento. Vamos a empezar a diseñar en móvil. De verdad. Poco a poco. ¿Sí? Luego tú le añades. No hay ningún problema. Bien. La primera caja va a ser clientes. Título. Clientes. Voy a ponerle la primera caja. Y dentro va a haber un clientes. Título. Que va a ser un H2. ¿Sí? Y debajo va a haber un clientes. Nav. Porque esa es una barrita de navegación. ¿Sí? Es una barrita de navegación con botones. Y dentro de clientes. Nav. Van a haber dos. Clientes. Nav. Prep. Y clientes. Nav. Next. Los dos guiones indican en VEM una modificación. Un modificador. Porque los dos son ítems. Los dos son ítems. Pero uno es hacia atrás y hacia adelante. O sea, son variaciones de los elementos. Son divs vacíos porque yo los voy a dibujar con CSS. Pero este clientes. Nav. Es el contenedor. Y luego cada uno de estos. Clientes. Nav. Prep. Y clientes. Nav. Nest. Son cada uno de estos. Dos ítems de acá. Pero también vamos a darles una clase general para los dos. Que va a ser. Clientes. Nav. Item. Item. Y acá también. Item. Este es un cliente. Item. Porque los dos son ítems de la navegación. Y estas ya son variaciones. Síganme el paso. No se compliquen si es que nunca han visto esto. Las clases son largas. Es verdad. Yo mismo me rehusaba en un inicio de usar VEM. Porque decía. Wow. Clases tremendamente largas. Pero en la práctica. A la hora de trabajar. Te ahorra tanto tiempo y tantos dolores de cabeza. Que no importa. Metámosle clases largas. ¿Sí? Ahora ya vienen los clientes. Entonces cada uno de estos va a ser cliente. Y vamos a usar la misma historia que hemos hecho hace un momento. ¿No? ¿Qué viene acá? Una imagen. Entonces vamos a poner cliente img. Esa es la clase. Y va a ser imagen cliente1.jpg. Perfecto. Ya luego viene. Esa es una imagen. Luego viene el título que va a ser un h3. Con la clase cliente title. Y va a ser client1. Y luego un p con la clase cliente description. ¿Sí? Y un lorem. Lorem. El lorem va a ser pequeñito. Hasta acá nada más. Perfecto. Entonces esto lo vamos a repetir. Dos veces más. Una acá. Y otra acá. Solamente vamos a cambiar aquí cliente2 la imagen. Y acá cliente3 la otra imagen. Guardo. Vamos a ver cómo está quedando. Ahí está. Cliente1. Cliente. Oh, oh. Cliente1, cliente1, cliente1. Dice. Ah, los títulos también me faltó. Cliente1, cliente2. Veamos. Ahí está. Cliente1. Cliente2. Cliente3. Perfecto. Todo va muy bien. Ahora ya estamos en la sección noticias. La sección noticias son tres bloquecitos. Bueno, esto es muy fácil, ¿no? Son bloques que se repiten. Entonces la misma historia. Grupo. Ustedes ya se la saben. Grupo. Caja. Ya. Ahorita no te preocupes de ponerle el ancho a la caja. Simplemente pon la caja. Ya veremos luego los anchos. Primero hay que maquetar bien. Hay que, perdón, maquetar no. Hacer la estructura HTML correcta. Sin la estructura HTML correcta, vas a sufrir al momento de maquetar. Y al momento de hacer incluso frontend en JavaScript. Sí. O sea, CSS tampoco es algo que tengas que menospreciar. Como hay gente que menospreciar. Hay mucha lógica al armar bien tu HTML. Bien. Vamos a lo nuestro. Continuemos. Estos son tres, ¿no? Caja. Caja. Son tres cajitas. Uno para cada uno de las noticias. Y dentro de ellos va a haber una noticia. Y como ya sabemos, por ven, debajo va a ir el título. Que va a ser un H3. Un H3 con la clase section noticia, noticia, title. Ahí está. Perfecto. Y esa noticia va a tener acá. A ver, ¿cómo dice? Hair Transplants. Transplants. Transplante de cabello. Y dentro un spam para crear este subtítulo. Que por lo que veo es un lorem nada más, ¿no? Estibulo. Y aculis. Es un lorem nada más. Ya. Luego, luego del título viene la imagen. Noticia. Vamos a poner la imagen con la clase noticia img. Y el src va a ser imagen noticia 1.jpg. Son las imágenes que yo ya tengo preparadas. Ya las preparé antes de hacer este video. Y por último, un p con la clase noticia, dos guiones, description, description. Un pipe. Viene un lorem. El pipe es la barra vertical. Y listo. Ya lo tenemos. Y esto hay que repetirlo. A veces más. Una por acá. Vamos. Y una por acá. Veamos cómo va todo. Ahí está. Solamente hay que cambiarle las imágenes y los nombres, ¿no? Aquí hay que ponerle, en el segundo dice, women's hair loss. Y en el otro es, men's hair loss. Y cambiamos aquí las imágenes. Dos, tres. Vamos a ver si estoy bien. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí está. Perfecto. Ahí lo tengo. Por último, me falta el footer y con eso termino mi HTML. Mi footer sería... Igual. Grupo. Caja. Eso ya se lo saben. Pero acá van a haber dos cajas. Una caja para los créditos. Una caja para los créditos. ¿Qué va a decir? Va a decir, hair doctor, doctor, el símbolo de copyright, 2014, privacy, privacy, policy, oh, 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 oh. Mi inglés es malo. Ya. Y al otro lado están los íconos sociales, como vemos por acá. Entonces, en otra caja van a ser los sociales. Y dentro de los sociales va a haber un enlace. Cada uno de estos enlaces va a ser uno de estos íconos. Con icon fonts lo vamos a lograr como font awesome. Aunque no recomiendo usar font awesome y ya van a ver por qué. Vamos a darle la clase. Sociales. Item. Vamos a repetirlo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Y ya lo debo tener. Ahí está. Están los íconos sociales. Footer. Sí, están los sociales. Solo que no se ven porque no hay nada. Pues están vacíos. No los vamos a llenar con icon fonts. Perfecto. Entonces, ya lo tenemos. Ya tenemos nuestro HTML. Ya está linkeado esto a los estilos. Entonces, vámonos a los estilos. Por acá en el tema. Vámonos a estilos. Guardo. Para que se compile. Y ya se compilaron los estilos. Perfecto. Lo primero que debería hacer aquí es mi paleta de color. Entonces, yo tengo aquí el screenshot y voy a capturar los colores. Color uno. El amarillo es el color dos. Y bueno, ya hay un gris que es el color tres. Yo voy a usar este gris de acá. No, mucho, mucho, mucho. Este gris de aquí. Perfecto. Esos van a ser mis colores. Entonces, me voy a base. Esta es la estructura de proyecto que tú te has bajado desde GitHub. Base. Variables. Y ahí vamos a meter los colores. El color uno. El principal va a ser el verde. Ahí está. Verde. Verde. El color dos va a ser este amarillo de aquí. Amarillo. Y el color tres va a ser este gris para los textos. Gris. Textos. El color cuatro no lo necesitamos. Lo borro. Sí. Perfecto. Entonces, guardo. Y ya se compiló. Ahora, lo que yo tengo que hacer es ver algunas variables por acá. El background del fondo blanco está bien. La fuente. La fuente yo he usado para el proyecto Open Sans. Vamos a Google Fonts. Y vamos a buscar las familias de Open Sans que necesitamos. Creo que me basta con normal. Y light. Veamos. Normal. No. Normal y bold, creo. Normal y semi-bold. Sí. Cuatrocientos y seiscientos. El Italy no lo estoy usando. Así que simplemente esto. Voy a importarlo. Me voy aquí a CSS base. Y aquí voy a importar. Base, según la metodología SMACS, que es una metodología para organizar el CSS. Los estilos base son los estilos que se aplican a los elementos HTML. Sin clases. No hay clases acá. Son los elementos puros HTML. Son como un normalize o un reset. Bien. Voy a usar eso. También voy a usar otra fuente que vamos a usar. Es roboto. Roboto para esta fuente un poco alargada. Que hay por aquí. O que también hay por aquí. ¿No? Para eso vamos a usar roboto. Roboto condenser y roboto normal. Roboto condenser. Vamos a usar. Vamos a usar el light. Y necesitamos aparte del light, el normal, ¿no? Vamos a ver. Necesitamos el light. Y creo que sí. Creo que nada más. Solo el light. Bueno, el light y el normal vamos a usar. Vamos a importarlo. Vamos a importarlo. Y lo ponemos aquí también en base. Perfecto. Ahora tenemos que irnos a las variables. Y vamos a meter esas variables. A ver. La fuente para el body va a ser openSans. Porque esa es la que acabamos de importar desde Google Fonts. Y la fuente para los headers va a ser roboto. Como vemos acá. Roboto condenser. ¿Sí? Para los headers. Roboto condenser. Uh, 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 uh. Condenser. Ahora, tienen que entenderme que este es un video que no puede durar dos ni tres horas. Tiene que ser lo más rápido posible. Por eso es que no puedo detenerme mucho en buscar la fuente exacta. O sea, ya es tarea de ustedes, pues, hacerlo con mayor detalle. Yo quiero enseñarles cómo se hace y nada más. Bien, ¿ven? Ya se han aplicado los estilos. Las fuentes ya se aplicaron porque las puse en las variables. Y bien, creo que ya podemos empezar a trabajar. Ahora, en el proyecto de The Grid hemos dividido los estilos. Basándonos un poco en smacks. En tema. Que son los propios. Lo que le dan el look and feel a la web. ¿Sí? Y en módulos. Los módulos son los que se van a repetir en bastantes lugares. De la web. ¿Sí? Son como trozos. Bloquecitos que se repiten en varias partes. Van a aprenderlo bien ahorita. Bien. Entonces, vamos a empezar con el header. Que es la parte superior. Y lo primero que vamos a decir para el header. El header es header con el id. Es que el background va a ser el color 1. La variable color 1. Porque es verde. Y el color va a ser blanco. ¡Uh! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya. Luego vamos a dibujar el logo. Vamos a dibujar el logo. Vamos a mirar por acá. Como estaba hecho el logo. Era un H2. Ya. Entonces. El logo. Vamos a decir que va a ser un text transform uppercase. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un form weight. Vamos a decir. Vamos a decir. Si. Vamos a decir. Vamos a ver. Vamos a decir. Vamos a decir. creo que era, 700, no recuerdo 600 ahí está, 600 ahora esto es separado vamos a darle un espacio sí, perfecto y vamos a darle un tamaño el tamaño va a ser font size 2M vamos a ver me parece que sí me parece que sí y un text align center muy bien colores, colores blanco, color fff y el color del spam el color 2, la variable color 2 que es el amarillo que sencillo, miren como se va formando entonces ya tenemos el logotipo, me parece que no es este roboto, debe ser open sans, vamos a ver font family open sans me parece que sí me parece que sí realmente aunque esto es más delgado ¿no? ¿qué anchos de fuente usamos en open sans? ¿dónde está? base 400 y 600 y no usamos el light vamos a buscar acá no usamos el light open sans no, no usamos el light 300, 400 y 600 vamos a usar ya, ahora sí puede importar también el light que es el más el más este la fuente más fina de las dos el estilo más fino ya veamos ya, ahora sí pues no, ahora sí tiene 300 perfecto ya lo tenemos ahora el subtítulo esto debe tener margin 0 perfecto margin 1m arriba 0 ok 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 0.5 creo mejor ya, ahora el subtítulo que es un un p subtitle va a tener font family roboto o puedo usar la fuente la fuente de los títulos que es header font family esa es la variable que está pasada en sars ahí está font weight 300 opacity punto 7 y text align center ok 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 creo que estamos si 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 esto es un poquito más apretado lo podemos conseguir lo podemos conseguir con un letter letter spacing menos 0.05 m pum y ahí se aprieta mucho más un poquito menos 4 perfecto ahí está bien apretado comprimido y listo ahora vámonos al menú 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 vámonos acá menú el menú no es más que la clase menú y los items entonces vemos menú vamos a resetear el menú list style non margin 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 0 padding 0 perfecto y dentro del menú están los item y dentro están los link recuerden que esto repite el padre entonces esto dice menú item menú link por eso es genial trabajar con menú item bueno no hay mucho que hacer acá en menú link vamos a trabajar van a hacer va a tener color verde que es el color 1 y va a tener un line height de 2 creo que sí ya no se ve ¿por qué no se ve? bueno porque este es color verde y el fondo es verde ¿no? y en hover hover en hover va a tener un color darken color 1 10% o sea el verde pero un poquito más oscuro veamos ahí se nota ahora el menú va a tener un background del amarillo color 1 no color 2 color 2 es el amarillo ya decía yo ¿por qué no se ve? aquí está muy bien muy bien muy bien ya y para hacer la separación vamos a hacer que el banner bueno no tengo aquí no tengo aquí el el archivo banner voy a crear uno banner.css le pongo el guión bajo al inicio porque en sas esto significa que es un partial es decir que no se va a compilar directamente sino que está hecho para ser importado luego me voy a estilos y lo importo import tema banner no necesito la extensión preprox me dice que no puede compilar porque esto es el título no es la sintaxis de sas pero ahora sí voy a poner banner margin top un em veamos se separa perfecto no le doy no le doy margin bottom al menú ¿por qué? porque el menú va a estar oculto y se va a va a aparecer cuando se presione un botón entonces de nada sirve darle margin bottom al menú porque no va a funcionar bien vamos a ver acá un padding left padding left de un em ay en joven estoy dando mal mal acá padding left un em boom bravo ya y por último vamos al index 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 acá acá está y vamos antes del antes del menú vamos a crear un div con un id mostrar menú y que diga menú eso nos va a permitir lanzar el menú ya entonces vamos a poner por acá mostrar menú background color 2 padding left un em un em para que se alinee con los otros items line height 2 y creo que con eso estamos por último aquí le voy a dar un item al menú el color de fondo va a ser el color 2 el amarillo a un 10% de iluminación para que haya una pequeña diferencia y el mostrar menú va a tener un color verde que es el color 1 perfecto 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 por último voy a usar un mixing que lo tengo en el proyecto si ustedes descargan el proyecto de the grid desde github este mixing ya está lo pueden usar include mostrar menú y tienes que pasarle dos parámetros el color que va a ser color 1 porque es verde y el segundo parámetro va a ser el tamaño un em la voy a pasar guardo y miren que pasa wow que bonito de una manera muy sencilla muy sencilla hemos creado este icono ya está en un mixing este icono se ha creado con degradados ss ss puro no hay icon fonts no hay imágenes no hay nada guardo le he dado line height de 2.5 para que sean más altas las líneas perfecto por último por último voy a decirle aquí al menú que va a tener un display none bien y ya no se nota y lo que yo quiero es que cuando haga clic aquí se despliegue el menú como voy a hacer eso pues metiéndole un trocito de jquery vamos aquí y vamos a meterle jquery yo ya tengo el snippet para meterle jquery en jade y me voy a mi script.js y voy a escribir mi script esto es muy fácil muy muy fácil voy a seleccionar el mostrar menú y le voy a decir que cuando se haga clic en el me lancé una función y esa función va a ser this this es el elemento que hemos seleccionado lo estoy repitiendo acá o sea estoy repitiendo el mostrar menú this.next uy así nos escribe next next ¿por qué next? porque es el siguiente en el html veamos este es el mostrar menú y ¿quién viene justo después en el html? el menú el ul entonces por eso le digo siguiente porque si le daría si le daría a seleccionar el menú va a tardar más en cambio como ya seleccionó mostrar menú simplemente salta el siguiente en el DOM y le pongo un slide toggle sin parámetros slide toggle significa que cuando yo pulse hace un slide down y cuando vuelve a pulsar un slide up o sea se abre se cierra se abre se cierra veamos listo y veamos que bonito y que fácil ¿no? que fácil sin plugin sin tonterías a mano a mano como como un pro bien ahora el banner no tengo nada que hacer ahora si voy a trabajar sobre el copy sobre el copy que está acá abajo voy a decir que va a tener un margin 0 y el copy tiene los siguientes elementos ¿no? title ¿se acuerdan? también tiene el elemento description y también tiene el elemento botón 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 no me acuerdo voy a revisar ahorita esto es con doble underscore veamos copy botón medio raro ¿no? title description y botón vamos a ponerle botón para hacer este coherente botón para que esté en inglés pues todo ¿no? ya entonces ¿dónde está mi banner? aquí está comencemos el title va a tener un color blanco también va a tener un font size no no va a tener blanco va a tener amarillo para generar ese contraste color 2 es que acá dejé esto en blanco es que acá dejé esto en blanco esto no lo voy a usar voy a usar un font weight font weight de 300 ahí está muy bien y un margin 0 muy bien sin un margin punto 5 m 0 o menos incluso 0 3 m ok perfecto vayamos a ver la imagen y veo que efective acá es más grueso y hair restoration es más delgado ¿dónde está? ¿dónde está mi banner? aquí efective vamos a darle un espacio ¿sí? efective es más grueso entonces vamos a acá acá y vamos a darle font weight 600 perfecto y esto creo que es un text text transform uppercase para que sea todo en mayúsculas muy bien y es un spam el subtítulo entonces al spam le vamos a dar font weight 300 y un text transform none para que no haya transformación ahí está muy bien muy bien muy bien muy bien perfecto y luego al description le vamos a dar un font size de .9 mucho incluso creo .85 ya por ahí creo que está bien y por último el botón botón sería botón ya entonces al botón le voy a decir lo siguiente va a tener el color color blanco ¿sí? un background con un linear gradient que va a ir de de darken color 1 acuérdate que el color 1 es el verde color 1 color 1 10% a darken color 1 20% va a tener un line height de 2.5 va a tener un display in light block y va a tener un border radius de 3 píxeles y que más un margin de .5m 0 vamos a ver si estoy bien estoy bien pero creo que es muy alto el botón 2 nada más y un padding padding 0 1 perfecto 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 description margin button 0 muy bien muy bien estamos bien y por último solamente acá decir que en hover el color va a ser color 2 el amarillo veamos perfecto perfecto es una maravilla ya terminé el header ahora vámonos a los servicios ahora puedo cerrar el banner puedo cerrar el header puedo cerrar menús puedo cerrar base index no porque me va a servir como referencia y ahora voy a crear servicios entonces vamos a crear un nuevo archivo para tener todo organizado no es buena idea meterlo todo en un solo archivo porque luego es súper difícil mantener ese código si voy ahora importar import tema servicios ya bueno prepos nunca puede compilar porque obviamente pues esto no es sas pero lo borro y no pasa nada ahora vamos a ver el screenshot bueno igual tenemos un título y un subtítulo como lo hemos hecho en el html igual pero tenemos un section title un section title es digamos un título que aparecería en cualquier section cada vez que yo creo un section y le pongo un título yo quisiera que el estilo del section title del título de la sección sea uniforme en ese caso en ese caso vamos a ponerlo en módulos porque se va a repetir en cualquier lugar de la web no es específico de servicios es un título de sección genérico entonces por eso lo ponemos en en módulos eso tiene una lógica una razón de ser cuando tu código crezca va a ser fácil mantenerlo así entonces section title va a tener un vamos a ver acá lo primero es que va a ser text align center perfecto lo segundo es que va a tener un font weight de 300 me parece si muy bien un font family open sans porque no es o vamos a usar las variables del sistema del proyecto mejor body font family perfecto ya 400 mejor 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 veamos acá si y por debajo por debajo vamos a poner el spam el spam para que se vaya al otro renglón tiene que ser un display block ahora se va a la otra línea va a tener un font size de 0.8 en veamos creo que si creo que un poquito menos perfecto 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 que más bueno básicamente eso es todo ¿no? básicamente eso es todo si y las secciones cada sección yo quiero que tenga una separación de la otra podría ponerlo aquí en módulos pero como no es una clase y no es un id se pone acá en base base son todos los elementos html puros sin clase en serio ve ordenando tu código con coherencia padding 1.5 em 0 perfecto todos los secciones ahora van a tener esa separación bien volvamos a servicios ya he creado esto de aquí y cada servicio sigue el mismo patrón bem servicio y luego está servicio img luego está servicio title y luego está servicio description vamos a corroborarlo si img title description perfecto vamos a empezar por img img va a tener un background color 1 el verde veamos si y ahora aparece el iconito que no aparecía antes va a tener un width del 50% veamos no mucho 30% 20 creo que en 20 estamos bien un border radius del 50% para que sea circular y vamos a mandarlo al centro pero como vemos acá todo está al centro en cada servicio todo está al centro entonces en vez de estar centrando cada elemento centro todo el bloque text align center y veamos donde estoy aquí estoy perfecto y me parece incluso que es muy grande se me hace que es muy grande uy este 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 bloque se ha quedado pegado el título de sección vamos acá y vamos a darle margin 0 0 2 m o 1.5 creo que es mucho 2 ya muy bien ya perfecto está todo centrado todo centrado el título va a tener un margin 0 0 0 0 perfecto y la descripción va a tener un font size de .8 m .85 creo que está mejor y por último miren un servicio del otro queda muy pegado entonces voy a darle un margin button un margin button de 2 m ¿está bien? si 3 me parece que con 3 ya estamos mejor perfecto ya terminé la parte de los servicios vamos a la parte ¿qué parte sigue? la parte de los clientes y tengo que diseñar esta cosa de acá eso me va a tomar su tiempito bien pero no hay ningún problema vamos a los clientes cliente 1 cliente 2 cliente 3 ¿qué pasó? no he diseñado no he puesto a ver clientes ah es que en clientes títulos no puse nada tengo que poner sí el título this is the list of our our recent clients clients veamos this is the list perfecto ya entonces vamos a comenzar diseñando eso de acá entonces igual vamos a crear un nuevo archivo clientes punto scss vamos a importarlo import import caramba tema clientes vamos a clientes 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 aquí está perfecto entonces veamos nuestro html clientes en plural porque luego cada uno de los clientes es cliente en singular entonces me voy a centrar primero en clientes clientes y veamos clientes título clientes nav ok vamos a hacer la estructura clientes título clientes nav dentro de clientes nav hay clientes nav item ¿si? item y dentro prep y next prep next perfecto ya tengo la estructura y esto esto está anidado en el sas pero al momento pero al momento de compilar al momento de compilar esto no genera descendentes esto no genera descendentes esto me crea la clase punto clientes doble guión bajo título no hay descendencia acá tengan cuidado ¿ya? no se preocupen no hay descendencia bien entonces el título va a tener el phone way de 300 vamos a ver si está bien o de 400 no se creo que de 400 está bien si 400 está bien perfecto luego esto va a tener un bottom de un pxsolid rgba color 3 el color 3 es el gris para los textos acuérdense con 40% ahí está muy bien y va a tener un margin bottom 0 ¿por qué margin bottom 0? porque si nosotros vemos aquí el screenshot vemos que está la línea y justo ahí está el nav debajo ok ahora el nav va a tener un width del 20% un height de 2m y un background del color 1 ok miren que lindo ahora todo cliente va a tener un margin bottom de 1m para que se separe o 2m diría incluso 2m si para que se separe perfecto ahora cada uno de los items cada uno de los items va a tener un width del 50% 50% del padre este es el padre de cada uno de los items entonces cada uno va a tener la mitad 50% y va a tener un height del 2m vamos a declararle un height porque vamos a flotar los elementos y van a perder su altura si no los declaramos ya y le voy a quitar esto porque esto se lo voy a dar por aquí background el prep el prep es el verde color 1 color 1 y el next background es el color 2 el amarillo este va a flotar a la izquierda y este va a flotar a la derecha veamos que mal logré que mal logré cliente 16 16 acá me falta el punto y coma perfecto miren que bonito ya está ya está ya está ya está vamos a darle un opacity del punto 7 para que sea un poco más ligero porque así está miren en el screenshot ya y ahora vamos a crear esos triangulitos bueno aquí no hay triangulitos aquí hay dos líneas que las puedo dibujar con CSS pero me va a tomar bastante tiempo también puedo traer un icon font pero bueno es lo de menos yo voy a dibujar triángulos para dibujar triángulos yo tengo un video de triángulos con CSS mírenlo si no lo han visto pero les repaso tienes que crear un before vacío tiene que tener un display block tiene que tener un width 0 y un height 0 también eso es lo básico luego ya creamos acá acá lo que vamos a hacer es un border a ver el prep tiene que apuntar hacia la ¿qué es esto? izquierda el prep tiene que apuntar hacia la izquierda entonces yo escojo el borde opuesto el right border right 6px solid y el color que sería blanco ¿sí? y ahora el border los bordes adyacentes el de arriba y el de abajo border top 6px solid transparent lo duplico lo duplico por acá ya y este va a ser border right veamos ¿dónde se habrá ido? ¿dónde se habrá ido? vamos a darle acá position relative y acá un absolute center absenter no es que este es border bottom border bottom what y ahora ¿qué pasó acá? esto se aplica al before before ahí se me chispoteó lo estoy aplicando directamente al contenedor no al before ok ahí está ahora le he dado el before primero le he aplicado las reglas generales al item para que se aplique a los dos luego en cada uno del pre y el next dibujo los triangulitos en este caso va a ir al sentido opuesto ahí está qué fácil qué fácil de verdad me río de lo fácil que es y luego vamos a cada uno de los clientes cliente y la historia es la misma cliente img cliente title y description cliente 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 img creo que no hay nada que hacer no no hay nada que hacer vamos a centrarla por si acaso porque en tamaño en ese tamaño pues queda la perfección pero en tamaño un poco más grande se va a ir a la izquierda el texto perdón la imagen entonces quiero centrarla margin auto margin auto ok perfecto luego vamos al título la misma historia margin punto 5m 5m 0.3m ok y la descripción le vamos a dar un valor este un tamaño fuente más pequeño punto 8m 8585 ok y a cada cliente le voy a dar un margin button de 2m para que se separe del siguiente y creo que eso es todo vamos a ver si tal vez el título es un poco más más pequeño font size un m punto 9 uy le estoy dando le estoy dando la imagen que torpe no pues ahí le di muy pequeño ya 1.2 1.1 creo que ahí estamos bien me parece que ahí estamos bien no esto es muy pequeño veamos si 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 estamos bien estamos bien ahora nos falta solamente la sección noticias vamos a cerrar esto y vamos a crear nuevamente un partial noticias punto sss y lo importo por aquí carambas carambas tema noticias listo vamos a ver nuestro html voy a cerrar estas cosas no necesitan noticias ya igual miren igual no hay ningún misterio noticia noticia título noticia imagen noticia description que fácil noticia img como ven estamos repitiendo varias veces lo mismo incluso podríamos meterlo en un módulo podríamos meterlo en un widget y meterle una clase pero bueno eso lo podemos hacer después estoy haciendo algo rápido para terminar el video rápidamente y que no dure dos horas pero si como estamos repitiendo lo mismo varias veces podríamos meterlo en un en un módulo en fin en fin vamos por acá vamos a bajar hasta noticias aquí está noticias entonces font size para la descripción .85 vamos a ser coherentes con todo lo que hemos ido diseñando muy bien la imagen no hay nada que hacer en el título si vamos a jugar el título tiene un título y un subtítulo estamos igual que antes entonces el título va a ser centrado text align center el span va a ser un bloque display block para que se vaya a la otra línea muy bien con un font size .9 en .8 ok veamos ya esto va a ser como font family va a ser open sans open sans es body font family porque es la variable que hemos creado en el proyecto para la fuente y un font weight de 400 perfecto margin 0 no margin 0 no pero veamos como está ¿está bien junto o no? sí está bien junto entonces la única manera de intentar más esto es a ver line height 1 se junta un poquito y acá line height 1 se junta otro poquito 1.1 1.2 1.4 ahí está perfecto y acá vamos a darle un font weight de 300 para que sea más delgado muy bien muy bien muy bien y creo que eso es todo solamente la imagen hay que darle un margin button para que no esté tan pegada a la descripción aquí no esté tan pegada de UVM y ya está ya tenemos los tres que lindo por último ya puedo cerrar esto y me voy al footer 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 veamos el footer va a tener el background verde verde que estoy hablando color 1 color 1 es el verde ahí está el color blanco y el font size de .9 muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a ver acá el footer tiene créditos y sociales a ver créditos va a tener un margin button 0 si porque tiene un margin button porque es un párrafo y los párrafos por defecto tienen ese margin button y normalize no quita ese margin button si te estás preguntando no lo quita debería quitarlo en last child y en only child yo hago siempre eso en mis proyectos ahí quito el margin button para los párrafos y para todos los otros párrafos lo dejo porque separa un párrafo del otro tampoco es buena idea quitar los margin button para todos los párrafos quedarían pegados acá le voy a dar un padding padding un m0 para que se separe y no esté tan pegado de esta manera ok le voy a dar un text line center si bien es cierto que no es centrado pero estamos en el tamaño móvil en el tamaño móvil pues nos centramos y luego vienen los sociales para los sociales yo ya tengo mis icon fonts preparados voy a hacer otro video explicándoles si es que no saben cómo usar los icon fonts como font awesome u otros yo recomiendo dos servicios no recomiendo ni font awesome ni otros recomiendo font awesome es el más usado es muy bueno pero tiene varios problemas el principal problema es que es enormemente pesado y su forma de escribir las clases y los y meter los iconos es una tontería porque hay que meter html vacío yo recomiendo fontelo o fontastic fontastic prueben cualquiera de los dos son una maravilla y acá también puedes usar font awesome son constructores de tus propias fuentes de iconos tú puedes aprovechar de bastantes familias de iconos miren entre ellas está font awesome y solamente los que necesitas para tu proyecto font awesome te trae como 500 iconos que no está mal es una maravilla pero te hace pesar mucho tu proyecto fontastic también te permite crear tus propios paquetes de iconos yo ya he creado mi paquete de iconos así que no voy a perder mi tiempo descargándolo y todo para este video que ya está bastante largo para este momento y simplemente voy a darle las clases facebook icon facebook icon no icon facebook icon twitter icon twitter está mal escrito twitter icon youtube y icon rss por ejemplo vamos a ver como queda por acá ya aquí tengo mis icon fonts listos y les voy a dar el estilo que aparece aquí un circulito bueno no son los mismos iconos pero realmente pues lo importante es aprender no que sean los mismos iconos ya luego tú creas tu paquete de iconos entonces vamos acá en módulos en módulos vamos a crear un archivo que va a ser sociales .sss en módulos porque pueden repetirse los botones sociales en otras partes del proyecto y lo voy a importar acá import módulos sociales guardo y ya está vamos aquí está perfecto entonces sociales voy a darle un text align center y item va a tener un font size de 1.5m ahí está mucho más grande un color con la variable color 1 o lo que va a ser verde igual que el fondo y para que se note voy a darle un background darken color 1 al 10% el verde más oscuro perfecto ahí está continuemos para que se separe de la parte superior le voy a dar un padding top de 1m muy bien vamos a bajar acá ok y voy a darle su margin acá voy a darle un display en light block para que el margin se aplique si no el margin no funciona un margin de .5m veamos ahí se separan mucho creo mucho 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 ahí está mejor y un border radius border border radius del 50% para que sean circulares perfecto voy a darle acá 15 para que sea más oscuro ok mucho mejor darle 1.2 y voy a darle un padding para que no esté el círculo tan pegado al icono padding 5 píxeles o .3m veamos perfecto y en hover va a tener el color blanco veamos ahí está que fácil no que fácil que fácil vamos a darle un transition para que no sea tan brusco el cambio de color perfecto que lindo que cosa más fácil y más bonita y miren ya tenemos ya tenemos la web creada en smartphone y lo que nos falta ahora es irla testeando en los siguientes tamaños veamos vamos a testearla en 480 que sería el tamaño móvil vamos a ver si hay algo que cambiar yo creo que no a mí me parece que no hay absolutamente nada que cambiar todo está perfecto ah bueno las imágenes de los de las noticias si sería buena idea tal vez que estén al centro entonces vamos a buscar la sección noticias 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 aquí está noticias y la imagen vamos a darle display block margin 0 auto 1m uy faltó el punto y coma ya ahora sí esto funciona banner perfecto muy bien eso está perfecto eso está muy bonito ven que no hay casi nada que cambiar si tú comienzas y te demoras tu tiempo en hacer el diseño móvil bien hecho luego al subir a los siguientes tamaños todo es cosa de nada es hacer pequeñitos ajustes pequeñitos nada más por eso no hagas esto first no comiences en grande y reduzcas al revés bien vamos al tamaño tablet a ver en el tamaño tablet yo creo que estos servicios ya deberían tener tres columnas si ya es un poquito grande esto no yo creo que sí a ver vamos a empezar haciendo eso y eso no hay que hacer nada de html de sss simplemente nos vamos al html y le damos las clases correspondientes en este caso sería estamos en servicios 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 sección servicios acá caja a cada una de las cajas este es el título entonces acá no caja tablet guión 1 guión 1 guión 3 un tercio y esta de arriba caja total para que aparezca todo lo largo ¿no? guardo y veamos perfecto perfecto mucho mejor tal vez la imagen un poquito más grande aquí entonces nos vamos vamos a buscar servicios 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 aquí y la imagen desde tablet la imagen va a tener un width del 20% vamos a ver sí creo que sí creo que está bien me parece que sí y un margin bottom margin bottom de este un m perfecto son ajustes pequeñitos 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 simplemente pinceladas porque ya tu diseño está hecho ¿ven? ahora esto sí también me parece que podría estos son cuatro ¿no? es esta cajita y estos cuatro de aquí eran cuatro cajas acuérdense acuérdense eran uno dos tres cuatro yo creo que en tamaño tablet puede ser una cuadrícula de dos por dos porque hay bastante espacio horizontal entonces para eso me voy esto es clientes ¿sí? clientes cliente a ver vamos a ver cómo es esto vamos a ver el html en clientes ya a ver estos cuatro de aquí tienen que hacer una cuadrícula de dos por dos entonces voy a usar este padre y este hijo esta caja hijo para hacer la cuadrícula este padre es grupo es con el id clientes y selecciono el grupo descendente entonces vamos acá vamos a comentar cuadrícula cuadrícula de dos por dos en tamaño tablet le meto el view la media query que es desde hasta desde tablet hasta web porque yo quiero que en web ya sean cuatro ¿sí? entonces ya no quiero que en web sigan siendo dos por dos entonces voy a decir cdc que es mi snippet para cuadrículas el ítem va a ser caja o sea el ítem que va a formar la cuadrícula ¡eh! 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 me estoy confundiendo acá primero tengo que poner el selector clientes clientes grupo ¿no? y ahora le pongo pues el media query que es desde hasta tablet hasta web y adentro va a ir mi snippet para cuadrículas el ítem va a ser caja ¿a qué me refiero con el que el ítem va a ser caja? es que cada uno de los ítems que van a formar la cuadrícula van a ser las cajas ¿sí? el número de columnas va a ser dos y tengo que pasarle un tercer parámetro que he añadido ahora último a the grid que es la separación en porcentajes entonces le voy a dar 2% de separación para que tú puedas controlar la separación guardo y miren que lindo que lindo ¿no? y miren como yo puedo controlar la separación miren ¿qué pasa si yo le doy acá ya no 2 sino 5 por ejemplo ¿ven? se separa más eso es genial voy a dejarlo en 4 ahí está que bonito solamente en tablet por último las noticias yo creo que también deben ser ya 3 columnas aquí y esas 3 columnas se generan en el html directamente poniendo caja tablet un tercio ¿ven? que lindo y esto ahora esto ya puede irse a los dos lados ¿no? esto irse a la izquierda y esto irse a la derecha a partir de tablet entonces vámonos a footer y vamos a decir que a ver primero no, no primero lo primero primero acá le vamos a dar a la caja tablet 50 para que se vayan a cada lado perfecto luego voy a decir en footer que hasta tablet va a tener el text align center hasta tablet debajo de tablet por encima de tablet ya no entonces ya vemos como esto se va pues a su lado ¿no? y luego nos vamos a sociales y cuando sociales esté dentro de footer miren footer recuerden que el ampersand repite al padre entonces este de acá entonces estoy diciendo footer sociales los sociales que estén dentro de footer va a tener un padding top 0 y un text align right boom ¿ven? facilísimo y ya lo tengo en tablet ahora me falta el formato web voy a cerrar esto y nos vamos al formato web bien lo primero que voy a hacer en formato web es reducir el ancho del grupo la imagen no me calza y viendo incluso viendo incluso el screenshot veo que no es pesa todo lo ancho creo que esto es 960 no lo sé porque es un screenshot no puedo medirlo pero me parece hacia el ojo entonces vamonos a librerías e de grid y ahí vamos a redimensionar el ancho 960 perfecto que más hay que hacer por aquí prácticamente nada solamente esto de clientes ponerlo en cuatro columnas entonces nos vamos al html voy a poner esto por aquí y esto lo voy a poner hasta por aquí perfecto entonces clientes 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 acá a partir de web va a ser 25% para que sean cuatro columnas web 25 guardo y wow que bonito solamente lo que puedo ver acá es que ahora estos botones de navegación que no puedo cliquear pero eso ya es ya no es trabajo de maquetación eso con con javascript se hace pero veo acá que están muy aplastados entonces simplemente me voy a clientes clientes donde están el nav el nav está acá ven acá tiene 20% entonces le voy a decir que desde web el width del nav ya no sea 20 sea 30% y ahora ya que lindo ven ajustes pequeñitos nada más ven que que importante era empezar a diseñar en smartphone y no empezar a diseñar en desktop luego ya subo y hago ajustes mínimos ajustes sutiles incluso acá yo diría que esto es más pequeño me atrevería a decir que es más pequeño aunque capaz no lo que si creo es que hay una transparencia que no la he notado entonces vámonos a servicios 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 acá no la he notado opacity punto 7 vamos a darle perfecto ahora si bien ahora que estamos en tamaño web tenemos dos últimas cosas que nos faltan acomodar el menú ya no debe ser este menú touch y el copy debe aparecer ahora dentro del banner del banner entonces ¿cómo lo hacemos? bien lo primero es que vamos a dividir este grupo en dos partes aquí entonces nos vamos al html nos vamos al header aquí está el logo y aquí está el menú entonces vamos a ponerle web 25 y web 75 a partir de web esas van a ser las divisiones web 75 veamos perfecto 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 aunque yo creo que más creo que no me alcanza web 70 ok ahora si muy bien otra cosa que voy a hacer es que miren que este fondo no va hasta abajo va solamente hasta por acá yo lo he hecho hasta abajo en tamaños móviles pero ya en web si va a quedar hasta por acá eso lo vamos a hacer en un momento primero me voy a concentrar en el logo el logo vamos al header 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 el logo en tamaño web desde web va a tener un text align left ya no va a ser center left veamos perfecto desde web text align left ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si y line height 1 aquí también line height 1 para que se peguen no sean tan separados mucho mejor mucho mejor ya ahora el menú este mostrar menú este botón no quiero que aparezca en web entonces vámonos a menú voy a cerrar ahora esto voy a hacer estas cosas que no necesito para concentrarme solamente en el menú donde está el menú en tema 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 aquí está menú mostrar menú listo desde web display node y este menú que no se mostraba no se va a mostrar hasta tablet hasta tablet ahí le voy a meter el display node o sea que en web ya se muestre guardo veamos que malogré menú 7 7 7 7 7 acá falta el punto y coma ya uy pero donde está mi menú donde está mi menú veamos que malogrado que malogré que malogré a ver caja 70 menú display node porque display node si yo le he dado ah el javascript voy a actualizar ahí está el javascript era el que me estaba matando el javascript lo tenía ocultado no era el css ya entonces lo que debemos hacer ahora es ver que clases voy a conservar y que clases van a ser solamente para móvil a ver hasta tablet voy a decir que esto del background amarillo si va a ser hasta tablet no va a conservarse en web si y vamos a ver voy a copiar esto y lo voy a meter aquí para ver que clases conservo hasta web hasta web el color se conserva ahí y lo borro acá la altura la altura va a ser general el padding left va a ser solamente oh 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 la altura se queda acá y el padding left solamente va a quedarse en hasta tablet vamos a ver si no me logre nada estamos bien estamos bien estamos bien entonces voy a decir acá color blanco y hover color blanco igual no debería ser no sé dónde dónde me está fallando acá debe ser en las variables en las variables 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 no en la base 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 acá si voy a comentar esto para que no me esté hinchando y ahora sí ya aquí estaba estaba agarrando el color del link que es un azul y lo estaba oscureciendo en todos los hover entonces ya no necesito declarar color en hover y si voy a poner un text decoration underline guardo veamos perfecto voy a darle acá un text transform text transform uppercase oh punto y coma uppercase perfecto y los items los voy a flotar float left muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y el link padding los links padding 1.5 m 0 1.5 perfecto que lindura que bonito que bonito que bonito phone way 300 delgadito perfecto y va a tener un phone family header phone family voy a usar el estilo de fuente de los títulos que genialidad que genialidad y el menú va a tener desde web desde web no desde no en todos los tamaños porque no quiero que hayan conflictos desde web un display table ¿por qué? ahorita van a ver por qué porque el display table me limpia los floats y aparte el display table lo que hace es que miren el tamaño de la caja se ajuste a su contenido ¿ven? si fuera display block sería todo lo largo miren block miren ahora miren acá no ni siquiera es nada porque tengo que limpiar los floats luego a ver overflow hidden ya ¿ven? ahí recién limpiando los floats pero se va hasta aquí y yo no quiero eso yo no quiero eso yo quiero display table porque quiero mandarlo a la izquierda a la derecha y lo voy a flotar float right ¿ven? que bonito y un marito de 12m vamos a ver 1.5 1.5 1.5 que lindo y por último opacity .7 y en hover opacity de 1 veamos perfecto incluso el text decoration queda de más muy bonito por último y esto es lo último 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 un borderline en cada link de un px solid rgba blanco al 30% guardo ya que aquí tengo estos por último me faltan dos cositas tengo que meter el copy en el en el banner no puede estar debajo tiene que estar por acá vámonos al banner 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 voy a cerrar esto voy a cerrar esto también banner donde demonios está el banner no un problema ser ciego yo soy medio ciego position relative perfecto y el copy vamos a poner desde web desde web el copy el copy va a tener un position absolute ah caramba position absolute absolute va a tener un top del 50% va a tener un transform transform translate y menos 50% si menos 50% para que se alinee verticalmente vamos a ver hasta ahí se alineó verticalmente perfecto ahora vamos a darle un width un width del 40% y un left para que no se vaya todo lo ancho sino que solamente el 40% y un left de 2m es decir que se separe del borde izquierdo 2m veamos muy bien que bonito está quedando esto que lindo está quedando ahora vamos a ver el estilo acá effective era este muy grueso muy grueso entonces copy title title va a tener un font weight de 600 va a tener un font size de 2m creo que ya tenía 2m no estoy seguro no no se le había definido entonces vamos a dejarlo en 2m pero todo el copy va a tener el color verde color 1 veamos 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 muy bien acá no hay nada que tocar solamente hay que trabajar con esto de aquí ahora el título va a tener el font family que se le ha aplicado al body body font family que es open sense perfecto perfecto y un color esos perros esos perros ok 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 si open sense llega y llega hasta ese ancho hasta 600 de ancho donde estoy, aquí, 600 de ancho y luego el spam porque se ha creado como un spam, ¿no? sí el spam, que es el subtítulo va a tener un display block para saltar a la siguiente línea, ok ok, ok, ok eh, veamos sí, estamos bien vamos a darle 2.5 em y a este font size .5 em la mitad, veamos mucho mejor mucho mejor .7 .6 .6 y line height 1 para que se reduzca y el otro el título también line height 1 para que se ven bien juntitos bien pegaditos y qué lindo lo único que me falta ahorita lo único, único que me falta es que esta línea este fondo verde no llegue hasta acá perdón, no llegue hasta abajo sino que llegue hasta acá pero yo quiero que eso sea incluso desde tablet por aquí uy, qué pasó acá qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó tengo un error en el menú tengo un error en el menú oh, demonios dónde está el menú 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 ya desde web oh desde web debí meter todo esto en desde web se me chispoteó por hacerlo rápido pero bueno son cosas son cosas que pasan ¿no? son cosas que pasan ¿está muy bien? esto 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 si eso es de acá ya ya y ahora en web perfecto ahora sí fue un uy y ahora maldita sea maldita sea mi suerte ahorita se me corta eso también ya van a ser dos horas de video está web perfecto perfecto entonces como decía vamos a continuar yo quiero que desde tablet desde tablet ya este este copy esté adentro porque ya hay espacio entonces vámonos a banner y esto voy a ponerlo desde tablet no desde web guardo y ven ya está adentro desde tablet y ahora yo quiero que esto este fondo aparezca hasta por acá nada más eso es muy fácil vámonos a header 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 el problema es ser ciego ya esto vamos a decir que hasta tablet va a tener este fondo cuando llega cuando llegue a tablet ya no voy a tener este fondo guardo en tablet ya no tiene este fondo por debajo de tablet ya lo tiene llega a tablet y ya no lo tiene ¿ven? perfecto y desde tablet desde tablet desde tablet lo que va a tener es un lineal gradient background carambas background linear gradient y mis colores van a ser color 1 que es el verde hasta el 60% por ejemplo y transparent a partir del 60% recuerden que cuando los valores de las paradas son idénticos se forma un corte sólido de colores sin degradados guardo esta creo que es muy arriba más abajo vamos a ver 75 oh que bonito y por debajo de web si me completa todo pues ¿no? por debajo de tablet y para web yo creo que está bien y bueno señores y señoras y señores hemos terminado que bonito que bonito realmente ha sido un trabajo muy bonito este video ha sido largo muy largo yo tengo una hora con 42 acá después de la edición de cortar algunos pedazos en que estoy divagando estoy pensando en cazar churruminos va a bajar un poco pues ¿no? pero si ha sido largo pero espero que les sirva mucho este video le he puesto muchas ganas mucha fuerza me ha costado mucho trabajo hacer este video pero estoy absolutamente seguro que si dura una hora o una hora y media va a ser una hora y media de tu tiempo muy bien invertida y gratis hay gente que paga caro por clases de este tipo digamos que es un taller un taller completamente gratis bueno amigos muchas gracias por ver este video muchas gracias por seguirnos en el canal de youtube muchas gracias por seguirnos en facebook de verdad estoy muy agradecido la gente me ha estado escribiendo estos días con sus dudas sus sugerencias y eso realmente a mi me encanta porque te da ganas para trabajar porque esto cuesta cuesta mucho trabajo hacer estos videos y que a ustedes les sirvan a uno le levante el ánimo y le impulsa a seguir trabajando dale like a este video compártelo en facebook compártelo en twitter compártelo en las redes sociales suscríbete acá a este canal si todavía no estás suscrito porque estamos subiendo muchos muchos videos interesantes de diseño web y ya se vienen videos de photoshop y otras cosas interesantes también de fotografía bien yo soy Álvaro Felipe gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente oportunidad que nos vemos en la siguiente